¡Ahí tenemos el chonchón, señores! ¡Rumbo a puertas! ¡Ahí va el chonchón, señores! ¡Este es el famoso chonchón, señores! ¡Por el lado de la vara! ¡Ahí lo tenemos ya, muchachos! ¡Adecuadra La Paz de Zacatecas contra el Rojo de Cuadra La Roja de Coahuila, señores! ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!